Resulta que el bote de basura verde no es de reciclaje, es para orgánicos, como abono y cáscaras. El azul es para reciclaje y el negro es para desechos. No sé qué tienes, Riley. ¿Por qué actúa tan extraño? ¿Y qué esperabas? ¡Se desconectaron las islas! Alegría sabría qué hacer. Ya lo tengo. Hasta que ella vuelva, nosotros haremos lo que ella haría. ¡Gran idea! Furia, temor, desagrado. ¿Qué sabemos sobre ser felices? Oye, Riley, tengo buenas noticias. Descubrí una liga junior de hockey, aquí, en San Francisco. ¿Y qué crees? Harán pruebas mañana después de clases. ¡Qué suerte, ¿no crees? ¿Hockey? Hay que hacer algo. Yo, no, 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 no sé. Sí, tú, finge ser alegría. ¿No te gustaría volver al hielo, hija? Oh, sí, suena fantástico. ¿Qué fue eso? Así no lo diría alegría. Ah, ¿por qué no soy alegría? Sí, se nota.